Bien, buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión de formación y desarrollo, técnicas específicas para el trabajo en equipo en una IAP. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat y también mencionarnos de qué institución nos acompañan, esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer en el transcurso de la sesión y al finalizar la presentación se les dará respuesta. Para mí es un placer poderles presentar al maestro Edgar Augusto Caballero Sánchez. Él cuenta con una licenciatura en psicología educativa y con maestría en psicología del trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con experiencia en capacitación de algunos de estos temas, toma de decisiones en el ambiente laboral, inteligencia emocional y manejo de conflictos en el ambiente laboral, resiliencia como estrategia para afrontar adversidades, programación neurolingüística aplicada para preescolares, neuroliderazgo para directivos, derechos de niñas y niños y adolescentes, relaciones humanas e integración personal, formación de líderes, coaching para lograr un alto desempeño laboral, madurez profesional con enfoque orientado a resultados, entre otros más. Pues bien maestro, bienvenido, les he dado la palabra. Ya está, ya estamos, ya. Es que no estaba activado el micrófono. Sí, gracias, muy amable. Gracias, Ruth. Bueno, pues muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, ya me presentó aquí la licenciada Ruth. Agradezco la invitación. Vamos a estar trabajando con ustedes, efectivamente, estas dos sesiones, hoy martes y el día jueves, si no me equivoco, con este tema, precisamente, trabajo en equipo. Van a ser muy puntual, va a ser muy específico, precisamente. Quisiera saber, antes de comenzar, aquí por medio del chat, y son tan amables, si tienen personal a cargo. Ok. Ahí es lo que ustedes van escribiendo. Yo voy a ir avanzando, porque si no, el tiempo también se nos viene encima. Y bueno, ya nos decía la licenciada Ruth, todas las preguntas, dudas, váyanlas anotando en el chat para irlas revisando y al final de la sesión, antes de que termine la sesión, poder darle respuesta a todas esas preguntas. Y ahorita vamos a ir iniciando con la presentación. Si me permiten compartir pantalla, licenciada. Sí, claro, adelante. Ok. Bueno, pues aquí vamos a ir iniciando en lo que se van viendo las respuestas en el chat para más o menos yo es ir enfocando el tema de técnicas específicas para el trabajo en equipo. Se preguntarán para qué hago la pregunta, Valga, sobre si tienen personal a cargo, si trabajan en un equipo, ¿verdad? Va enfocado precisamente a gente que tiene relación con los trabajos en equipo. Habemos algunos que no trabajamos en equipo, estamos, trabajamos solos, pero bueno, es importante esto para mí. Muy bien. Vamos a presentarnos, ya veíamos la presentación de cada uno de ustedes en el chat. No dejen de hacerlo, por favor. Es una forma de que nos podamos conocer. Mi nombre, ya se los dijo la licenciada, Edgar Augusto Caballero Sánchez, maestro en psicología laboral, licenciatura en psicología educativa, y bueno, todo un, este, un tramo ya recorrido en esta área de la capacitación y sobre los temas que les mencionó la licenciada. Cualquier situación, por favor, no duren en preguntar. Estoy para, 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 este, resolver todas esas dos, y si no la resuelvo, créanme, es que se las amplío. Ok. Vamos a, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para... Muy bien. Un favor. Necesito que en este momento, aunque sea en este momento, abran sus cámaras, por favor. Maestro, su audio se escucha como con interferencia. No sé si podamos tener un mejor audio. A ver, déjenme ver qué puede estar pasando. Ahí, ¿se escucha mejor? A ver, me parece que sí. Me parece que sí, maestro. Espero que me escuchen, porque sí, también ustedes escuchan ahí viciado el sonido. Si están en su computadora, este, un favor, silencien su teléfono. Si están en el teléfono, pues no, no lo silencien, ¿verdad? Por favor. Ok. Este, ¿por qué quiero que prendan sus cámaras? Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido, ¿sí? Sobre gimnasia cerebral. Esto con el fin de que ustedes, yo los vea que ustedes hacen el ejercicio, y me permitan observar lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tienen varias filas con la abecedario en negritas. Y abajo de cada letra del abecedario hay una letra. La D significa derecha, la I significa izquierda, y la J significa juntas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué quiero que ustedes hagan? Créanme que si hacen un ejercicio diariamente de gimnasia cerebral, diariamente, y se van volviendo más complejos, créanme que las neuronas que se llegan a atrofiar por no usarlas, van a empezar a reaccionar. Muy bien. Vamos a levantar la mano derecha si me pide la letra A, en este caso es derecha, levanto mi brazo, la B me dice que es la letra, el brazo izquierdo, y la C me dice que son juntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Ok. Vamos a iniciar en la primera columna de la A a la J. Vamos a ver qué tal nos sale. Déjenme, déjenme por favor verlos, déjenme, permítanme trabajar este ejercicio. Ok, vamos a iniciar. Cada vez que ustedes vayan a levantar la mano, tienen que repetir la letra del abecedario, por favor. Solamente la letra del abecedario, y levantan el brazo el cual se está indicando. Muy bien. Iniciamos. Una, dos, tres. Muy bien. Bien. Muy bien. Ok. A ver, chicos, ahí de FOSVI, del hospital. No los veo levantar las manos. Ah, ya, ahora sí. Ahí sí. Hágan de cuenta que estamos en el aula, chicos. Yo sé que es un poquito complicado virtualmente, pero vamos a intentarlo. ¿Vale? Ok. Muy bien, muy bien, Manuel. Muy bien, chicos. Ok. Vamos a iniciar ahora sí todos desde la A hasta la Z. Por favor. Una, dos, tres. Iniciamos. Muy bien. Muy bien. Eso es. Eso es. Muy bien, Oscar. Hasta la Z. Miriam, igual, por favor. Chicos, los que tienen apagadas todas sus cámaras. Muy bien. Ok. Muy bien. Eso es. Ok. ¿Alguno están terminados? No, perfecto. Ok. ¿Qué intención tiene, como les decía, este ejercicio? Realmente, como se lo digo a mis alumnos en la universidad, es que activen las neuronas. Que son ejercicios de activación. Me activa, coordino un hemisferio con el otro. ¿Sí? En lo que yo repito, la palabra, observo la letra de la indicación que debo de levantar la mano, ya están trabajando los dos hemisferios de mi cerebro. Es como debemos de funcionar absolutamente todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Vamos a... Voy a... Alguien levantó la manita, creo. ¿No? Ok. No, creo que no. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión. Recuerden... Recuerden anotar sus preguntas en el chat, por favor. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tratar de alcanzar nosotros? Que al finalizar el curso, ustedes, participantes, identifiquen y analicen los conceptos y características básicas del trabajo en equipo. Como son comunicación, resolución de conflictos, relaciones interpersonales, liderazgo, y las apliquen en su entorno laboral para alcanzar los objetivos y un entorno profesional sano. ¿Qué es lo que ustedes quieren alcanzar en el curso? ¿Qué es lo que ustedes quieren alcanzar en este curso? Muy bien, Alicia, me dice conocer más herramientas que me permitan reforzar el trabajo de mi equipo de trabajo. Muy bien. Lo vamos a ver definitivamente. Espero alcanzar ese objetivo. Obtener herramientas de comunicación y trabajo en equipo. Muy bien, Alicia. José Medrano, el trabajo en equipo para que funcione. Perfecto. Resolución de conflictos. Ya que es algo muy difícil, sí, en efecto. Estrategias claras y probadas de cómo motivar también. Perfecto. Que participen más de manera integral. Tener una buena comunicación a trabajar como equipo. Perfecto, Guadalupe. Manuel, conocer las mejores técnicas para mejorar el desempeño de los trabajos en la institución. Ok. Resolución de conflictos. Que se trabaje como un equipo de trabajo, definitivamente. Y Paola, mejorar la comunicación y reforzar mis habilidades para trabajar mejor y estrategias claras. Muy bien. Cada una de estas que ustedes me están nombrando. Lupita Santiago, saber cómo trabajar en equipo con las características que se necesitan para un ambiente armonioso. Perfecto. Que todos nos coordinemos hacia un mismo lado para lograr objetivos. Muy bien. Todas estas habilidades que ustedes están mencionando se llaman blandas. ¿Sí? ¿Blandas por qué? Porque las vamos a aprender dentro precisamente de la cohesión de los equipos de trabajo, de los ambientes laborales y de nuestro ambiente social. Con la familia, sí, con los amigos, las vamos a aprender. Y muchas de ustedes las saben. Créanme que lo saben. El punto es cómo las pongo en práctica. Y ahí leía, ¿no? Que en efecto quisiéramos que fueran efectivas. Todas las técnicas son efectivas. ¿Sí? Aquí el punto es cómo estoy persuadiendo, estoy persuadiendo a mis compañeros, a mi equipo de trabajo para que logren. Y ahí hablaban también de algo muy importante. ¿Cómo los motivo? Recuerden que hay dos tipos de motivaciones. Las intrínsecas y las extrínsecas. Nosotros conocer a los miembros del equipo de trabajo, saber que los motiva, estamos un punto adelante. Pero si a mi compañero de trabajo, a mi equipo de trabajo, le motiva algo como un incentivo que se llama salario, va a ser muy complicado. Todos trabajamos por una necesidad y se llama dinero. Porque tenemos que cubrir necesidades fuera de nuestro trabajo. Pero algo puede estar pasando en el trabajo que me permita no lograr lo que yo quiero. Vamos a seguir para irle dando inicio a esto. Ok. Ustedes tienen un diagnóstico inicial. Creo que se los hicieron llegar. ¿Sí? Si es así, chicos. Nomás hay los que alcanzo a ver. Múmenme la cabecita si lo tengo o no lo tengo. En un momento se los haremos llegar, maestro. Ok. Si no, ahorita por este medio se los hago igual, se los muestro si ustedes me lo permiten. Sí, por favor. Ok. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para compartirles la otra. Ok. Denme un segundito. Para que ustedes tengan en la pantalla el... Muy bien. Aquí la tienen. Aquí está en pantalla la evaluación inicial o diagnóstica. Un segundito que se está trabando, se está viciando. Sí, sí, este, está visualizando la pantalla, chicos. Sí, se ve la... Una carpeta. ¿Se ve la carpeta o se ve la hoja de Word? No, se ve la carpeta. Ya apareció la hoja de Word. Ya está la hoja de Word. Ah, ok. Perfecto. Ok. Son cinco preguntas. Ahí las alcanzamos a ver todos. Sí. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Ustedes van a marcar o van a anotar la pregunta que ustedes crean que sea correcta. Yo voy a leer la pregunta y, por favor, ustedes seleccionen la respuesta correcta. ¿De acuerdo? La primera pregunta es, ¿qué es la comunicación? Tengo tres respuestas. La primera es, A, la que se da entre iguales. B, es un proceso de enviar y recibir ideas y hechos para procurar información y entendimiento entre una persona y otra. C, es un proceso que contiene muchos niveles complejos. La que ustedes crean que sea correcta, por favor, tráchenla o anótenla, como ustedes gusten. Muy bien. La dos. ¿Cuáles son los cuatro elementos del proceso de comunicación? A, redactar, escuchar, recepción y canal. B, emisor, mensaje, canal y receptor. C, emisor, mensaje, redactor y escucha. Muy bien. La tercera. La escucha activa se refiere a, inciso A, la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. B, es la habilidad de poner atención a lo que oigo. C, es la habilidad de descifrar el mensaje. Muy bien. La cuatro. ¿Cuáles son los principios de las relaciones interpersonales? A, honestidad, sinceridad y colaboración. B, confiabilidad, autoestima y colaboración. C, confiabilidad, colaboración y respeto. Muy bien. La cinco. ¿Qué significa la motivación en los equipos de trabajo? A, es el conjunto de variables que activan la conducta para lograr un objetivo. B, es la forma en cómo me hablan y realizo las cosas. C, es el incentivo que me permite actuar ante una orden emitida por el superior. C, es el incentivo que me permite actuar ante una orden emitida por el superior. Muy bien, chicos. Bueno, ustedes ahí ya tienen las preguntas y las respuestas. Voy a volver a dejar de compartir pantalla para poner la presentación. Perfecto. Ok. Vamos a continuar. Voy a ir este... checando sus evaluaciones, si me las pueden ir a estar llegando. O... les puedo compartir un correo para que me las hagan llegar a ese correo y yo más o menos darme cuenta de... de la información que ustedes poseen acerca del curso. Muy bien. El contrato grupal, vamos a buscar que seamos puntuales al inicio de la sesión. Es poco tiempo lo que tenemos y es mucha información y la verdad muy valioso para el trabajo. La participación también es importante. Sé que los limitamos en esta forma de trabajar. Pero si hay dudas, por favor, si hay dudas, inquietudes, háganmela saber. Anótenlas en el chat para yo poder responder. Y el otro S es respeto. ¿Sí? Si hay algo que ustedes quisieran agregar a este contrato grupal, adelante. Lo vamos añadiendo. La cuestión del respeto es porque se van a advertir cosas quizás personales. Y entonces, en el chat nos podemos dar cuenta que todos lo podemos leer. Y me gustaría que, si alguien lee algo de algún compañero, se quede en la lectura. Se quede en eso, se quede aquí y no se transmita a los demás. Todo lo que ustedes aprendan o aprendamos juntos, básicamente, vamos a llevarlo al trabajo. ¿Sí? A aplicarlo. Lo que escuchemos de las otras personas, de situaciones personales, por favor, los mantenemos en nuestro resguardo. Muy bien. Pues vamos a iniciar rápidamente, ya directamente al tema. El módulo uno, la comunicación de los equipos de trabajo, una herramienta fundamental en las organizaciones. Hablamos de empresas, hablamos de instituciones gubernamentales, hablamos de donde quiera que se hagan los equipos de trabajo. Dice Robert Pappin, si no saben comunicar bien con los demás, no sabrán convencer ni motivar. Si no saben comunicar, estarán mal informados y no podrán dirigir ni controlar con eficacia. ¿Quiénes de ustedes, chicos, saben comunicar? ¿Cuántas ocasiones se han enfrentado a un conflicto porque no vimos una instrucción, no pasamos una información correctamente? ¿Cuántas veces lo estamos pensando acá, pero lo que está saliendo de acá no es lo que estaba pensando? ¿Cuántas veces nos hemos metido en un conflicto por no saber comunicar? ¿Por qué es tan importante la comunicación? Y más dentro de las organizaciones. ¿Para qué me sirve comunicar eficazmente, efectivamente, dentro de la institución? Vamos a apartar tantito la institución y véanlo en su vida personal. Porque así como se comportan, así como son en su vida personal, créanmelo, son en el trabajo. ¿Cuántas veces ustedes han hablado con sus hijos o dado una indicación a sus hijos y sus hijos no la acatan? ¿Cuántas veces se quedan en el, pero te dije esto? No, no, mamá, o no, papá, no me lo dijiste así. Muchas veces nosotros somos los que no sabemos comunicar. Entonces, véanlo, si en casa algo falla, si en casa supongo, o yo estoy suponiendo que yo estoy dando una instrucción, estoy suponiendo que dije lo correcto o que di la orden o el llamado de atención y no lo cumplen, es porque quizás no lo estoy haciendo correctamente. Vamos a ver entonces el primer punto. Claro, María Guadalupe me dice, para trabajar en sintonía todos juntos. Sí, para eso nos sirve la comunicación dentro de la institución. Recuerden que también la familia es una institución, la sociedad es una institución. Ok, la importancia de la comunicación. La comunicación fortalece a la organización, personaliza su identidad y le otorga su imagen tanto externa como interna al interactuar con otros grupos, equipos y organizaciones. Esa es la importancia de la comunicación. Personaliza esta identidad. ¿Quiénes somos nosotros como institución? ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como el que estoy inmerso en esta sociedad? ¿Y qué sucede? Pues les da una imagen. ¿Sí? ¿A quiénes de ustedes se les dificulta comunicar? Bueno, veámoslo así. ¿A quiénes de ustedes no les gusta hablar en público? Y ahorita vamos a ver lo que es el lenguaje no verbal, que es muy importante. ¿Qué es lo que estoy diciendo con lo que no estoy hablando, con lo que tengo aquí enfrente? Muy bien. Vamos a definir el concepto de comunicación. Me dice que es el proceso de enviar y recibir ideas y hechos para procurar información y entendimiento entre una persona y otra. Y como es un proceso, entonces puede ser complejo. ¿Puede ser complejo por qué? Porque el hecho de tratar de estructurar una idea, para muchos se nos puede estar generando un conflicto. A lo mejor no estructuramos bien la idea y entonces la información no llega correctamente. Pero también aquí dentro de este proceso hay un receptor. Ese receptor es la otra persona a la que le estamos tratando de dar esa información, esa idea, ese hecho. Pero quiero saber si comprendió o no comprendió lo que yo le dije. Para eso existe la retroalimentación, ¿sí? O el feedback, como también ustedes lo conocen. ¿Cuáles son las características del proceso de comunicación? Dentro de este quehacer cotidiano en la organización, la comunicación se considera como una forma de transmitir la información que se requiere para el buen funcionamiento de esta. Por lo que es necesario que se cumpla con reglas básicas para corroborar que lo que se solicite o se transfiera nos dé el resultado esperado. Pero entonces, ¿cómo o qué podemos utilizar nosotros para obtener ese resultado esperado? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Cuestiones un momento. ¿Qué es lo que ustedes hacen para saber si a la otra persona le llegó la información? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Le preguntan, lo cuestionan, le dicen, anótame lo que te dije, cuál es la actividad que vas a hacer. Ese es el punto. Ese es, nosotros vamos a solicitar, sí, que me transfiera, que me diga, sí, lo que yo estoy comunicando, lo que yo le estoy diciendo. Si yo tengo un mal hábito de no estructurar las ideas o la información, créanme que esa información le va a llegar tal como la están dando ustedes. Es como el teléfono descompuesto. Imaginen lo que ustedes han jugado a esto. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos, los cuatro elementos del proceso de comunicación? Primero, primeramente tenemos al emisor. Este emisor es la persona que selecciona los símbolos para transmitir el mensaje, pero que también hay que tener mucho cuidado con los símbolos. ¿Qué símbolo estoy diciendo? Mi equipo de trabajo, todos son japoneses, pero yo soy mexicano. Si ellos no conocen el lenguaje, el símbolo, sí, que contiene nuestro lenguaje mexicano, créanme que no va a llegar la información correcta. Hay que utilizar los símbolos que me permitan que yo, el mensaje en el segundo elemento, el mensaje, ya sea por teléfono, por un correo electrónico, un correo tradicional, se mantenga en un canal, que será el tercer elemento, en un canal que el receptor, en el cuarto elemento, pueda manejar. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes envían correos, un memorándum, una circular, y entonces el mensaje está dentro de ese canal? Ese vehículo que transmite el mensaje. Pero el receptor no vio su teléfono, no vio su computadora, no obtuvo esa información, no vio el circular pegado ahí en la mampara o en el lugar que está determinado para ello. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente esa persona o esas personas obtuvieron la información? Es aquí donde nosotros tendríamos que tener mucho cuidado en que yo como emisor, dentro del proceso de comunicación, yo como emisor, el mensaje sea correcto, el canal sea correcto, y que el receptor lo reciba. Y que exista esa retroalimentación que me permita. Puede ser un tanto para ustedes, bueno, es que cómo van a todos a devolver el memorándum o la información. Es importante. Al menos en el correo electrónico es recibido, gracias, enterado, gracias. Entonces me estoy dando cuenta que sí lo recibió, pero no sé, no sé si lo leyó. Aquí viene lo importante. ¿De acuerdo? Nos vamos a dar cuenta cuando esa persona no haga o no acate lo que está escrito en ese mensaje. Ya es ahí donde nos vamos a topar. Y van a empezar los conflictos. Ustedes decían en las expectativas, si es que se generan conflictos y cómo los soluciono. Hay elementos muy sencillos para solucionar conflictos. El primero es darme cuenta que es un conflicto. Es un elemento esencial. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué hace el emisor? Es la persona que emite el mensaje o información. Y entonces el mensaje que el emisor está dando es la información que transmite lo que se quiere decir. Es aquí donde muchos de nosotros podríamos encontrar una problemática. ¿En realidad estoy diciendo lo que quiero comunicar? Vamos a utilizar entonces, si el mensaje es correcto, utilicemos el canal correcto. Es el medio o vía utilizado para transmitir el mensaje. ¿Con qué fin? Pues precisamente que le llegue al receptor, que es la persona que recibe y capta la información transmitida. Imagínense ustedes, ¿sí? En este mensaje. Es una actividad. Normalmente no la hacemos en presencial. Pero imagínense que ustedes, uno de ustedes, si tiene un compañero al lado, dígale que cierre los ojos y que no lea la información. Y si hay dos compañeros con ustedes al lado, que esos dos cierren los ojos y ustedes lean este pequeño párrafo. Juan le dijo a Jaime que mañana tenía una invitación con la novia del hermano de José y que si quería ir, le hablara por teléfono o WhatsApp o carta. Preferentemente, ¿what? A Jacinto para que lo apuntara en la lista que tiene Jerónimo. ¿Lo escucharon? Ok. Ahora, díganme, ustedes, los que gusten participar en el chat, ¿qué es lo que decía el párrafo? Escriban en el chat lo que decía en el párrafo. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Aquí dice Pilar, no lo entendí. No lo entendí. ¿Se escucha cortada la información? Guillermo Romero, me pareció muy revuelto, sí, ok. Muy bien. Lo voy a leer una vez más. Dice así. Juan le dijo a Jaime que mañana tenía una invitación con la novia del hermano de José y que si quería ir, le hablara por teléfono o WhatsApp o carta. Preferentemente, este, ¿what? A Jacinto para que lo apuntara en la lista que tiene Jerónimo. Ahí lo tienen. Muy bien. Ahora, si se entendió, yo sé que está revuelto. Yo sé que son muchas palabras, ¿sí? Y es con toda la intención, créanmelo. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar la información correcta que se transmita, que sea breve, para que le llegue a mi emisor. El canal era de preferencia el WhatsApp. El WhatsApp, perdón. Esa es la intención. Sí es muy confuso. Y dice Guadalupe, Juan tiene una invitación, pero que le confirmara por vía WhatsApp para apuntarlo. Así de sencillo. Jaime tiene una invitación con la novia por vía WhatsApp. Ok. Vean cómo vamos distorsionando un poco la información. Este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos dentro de los equipos de trabajo. Sí, lo que está aquí en la cabeza. Si nosotros somos breves, concisos, que la información esté correcta, sin ser tan amplia, esa información va a llegar. Y nosotros vamos a retroalimentar precisamente cuando el receptor le llega. Oye, oye este Fernando, oye Edgar, te envíe información, te envíe el correo. La leíste, dime qué te parece. Si te dice, pues está bien, no te estás diciendo nada. ¿Qué tengo que hacer entonces? Yo, Edgar, para que Fernando me haga saber que la información la tiene y la leyó. Oye, oye, ¿qué te pareció el informe que te envíe? Había ciertos puntos que creo que tendríamos que resolver. Ahí estoy tratando de yo retroalimentar lo que envíe. Para que entonces, este Fernando me diga esa información y saber si en efecto la está leyendo. Ok, aquí dice este David, si hay que ir a anotarse en una lista para ir a una fiesta. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. Este tipo de problemáticas las vamos a estar viendo constantemente. Y nosotros tendríamos que adelantarnos a este tipo de problemas para que no nos vuelvan un conflicto. Recuerden que dentro de una organización, de una institución, de una empresa, la información debe de correr de arriba abajo, de un lado al otro. No puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba nada más. Todos debemos de tener la misma información. Todos debemos saber qué es lo que se pretende dentro de los objetivos del trabajo. Para eso existe definitivamente una misión y una visión. Esa misión es lo que hago. Lo que hago como institución, como empresa. Y la visión es a donde me quiero posesionar. Con la misión. Y para lograr esa misión y esa visión, sí hay objetivos. Y esos objetivos se cumplen gracias a los equipos de trabajo. Si los objetivos no están bien estructurados, créanme que los equipos de trabajo no van a saber para dónde estamos caminando. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Los tipos de comunicación, las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. Esto es lo interesante. Hay dos tipos de comunicaciones. Esta verbal y esta no verbal. Les ha pasado a ustedes que dentro de la... Hoy en día, con esta cuestión del chat o con esta cuestión del WhatsApp, mucha de la información viene acotada, corta, utilizan símbolos como XD, como XO, XO. Si nosotros no estamos dentro del mismo código, muchas veces no vamos a saber interpretar esa información. Vamos a ver qué es la comunicación verbal y no verbal. Según sea la calidad de la comunicación que mantengamos, será la calidad de la relación que obtendremos. Es muy importantísimo. Veamos aquí este pastel. 55% del lenguaje no verbal corporal. 7% son las palabras que usamos. 38% como decimos las palabras, sonidos y tonos. Vean qué tan importante es el lenguaje no verbal. ¿Qué les pasa a ustedes cuando una persona está frente a ustedes y les está hablando? Y la persona está así. Está cruzada de brazos. ¿Qué sucede? ¿Ustedes creen que a esta persona le está interesando lo que ustedes le están comunicando? No. Claro. Vean cómo hay ese lenguaje no verbal, sí, pero es corporal. El momento de yo cruzar mis brazos. El momento de cuando le estamos hablando a alguien. Ah, sí, ajá, sí, interesante. Realmente esa información, lo que me está dando el otro es que no le interesa lo que le estoy diciendo. Precisamente por eso es la calidad de la relación que vamos a obtener. Si esa comunicación no es efectiva, esa relación, esa calidad en la relación no va a ser efectiva. Veamos entonces que el 7% únicamente son las palabras que estamos utilizando. Vean qué poco es la comunicación verbal, sí, hablaba, las palabras. Y el 38%, pero aquí viene lo interesante, porque el 38% es cómo decimos las palabras. ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Qué tan importante es saber decir las cosas? Se supone que nosotros, cuando estamos en un trabajo, tenemos un compromiso. Un compromiso con la institución, un compromiso con el equipo de trabajo, un compromiso conmigo, y también un compromiso con la ciudadanía o el ámbito social. Porque al final de cuentas nosotros prestamos servicios. Damos un servicio. ¿Cómo se sentirían ustedes cuando van a una tienda departamental o a una tienda donde compran, no sé, un perfume, unos zapatos, una ropa? ¿Sí? Que la persona que atiende, si ustedes le hablan, ni siquiera los voltea a ver. Se van a sentir mal. Y si no se sienten mal, es porque en efecto, ¿sí? Pues tampoco a ustedes les interesa comunicar. No les interesa el objeto definitivamente. Ustedes están ahí para observar nada más, no para comprar algo, no por una inquietud. Nada más les hacía entrar. Pero si decidieran saber el precio del producto y la persona no los voltea a ver, pues van a sentirse mal, créanmelo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Ok. Muy bien. Vamos a ver este video. Espero que se vea. Por favor, háganmelo saber si se está viendo y se está escuchando. Se ve, pero no se escucha. Se ve, pero no se escucha. No se escucha el video. Maestro, el video no se escucha. ¿No se escucha? No. No hay tanto problema por la cuestión del escucha. No tiene, más que es una, es música. A ver, de nuevo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No hay tanto problema por la cuestión del escucha. No hay tanto problema por la cuestión del escucha. ¿Sigue sin escucharse el video? Perdón. Sí, todavía no se escucha. No se escucha. Ok. Les voy a mandar la liga entonces para que lo podamos ver en internet. Voy a tratar de, ahorita terminando, enviarles la liga, licenciada Ruth, para que lo tengan. Sí, gracias. Ok. Sí, porque sí hay un poco de audio, pero bueno, todo viene en los post-it. Todo está escrito en los post-it. Ok. Vamos a terminarlo así y de todos modos les mando la liga para que ustedes lo tengan. Gracias. 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 Bueno, creo que sí le entendimos algo de la información que venía ahí, ¿verdad? Gracias. Claro. De todo, les voy a dejar la liga para que ustedes vean el video. Y lo que intentaba es, bueno, aquí se generó un problema con el audio. Es como si nosotros no atendemos, no ponemos el canal, el mensaje bien estructurado, la información la va a obtener mal. La intención del chico era darle una sorpresa. Y sí se la dio. Nada más que la chica inició por el final, ¿sí? Hasta el primer post-it que estaba establecido. Muy bien. Vamos a continuar. Seguimos en la comunicación verbal. La comunicación verbal dice que son las expresiones que utilizamos para dirigirnos a los demás. Estas incluyen, aunque no se reducen, a las palabras pronunciadas de forma oral. Ejemplos de comunicación verbal serían como un email, un memorándum, las llamadas telefónicas. Recuerden, esta comunicación verbal no nada más es la que yo emito con las palabras, ¿sí? Sino la que se escribe. La que se escribe. Y estos medios, ¿sí? Que es parte del canal, es el mail, el memorándum y las llamadas telefónicas. Muy bien. Los ademanes que hacemos, ¿sí? Este movimiento que tenemos en la postura de nuestro cuerpo. Las expresiones culturales. La proximidad cuando estamos con el interlocutor. ¿Sí? Cuando nos acercamos, cuando tocamos el hombro. ¿Sí? Cuando tocamos la espalda. Los gestos faciales. La sonrisa. El fruncir del ceño. ¿Sí? El rascarse la frente, el oído. La imagen personal. Los movimientos de los brazos y las manos. Y la postura. Esto tiene que ver con una comunicación no verbal. ¿Sí? Esa es parte de esta comunicación no verbal. Pero, hay pautas dentro de esto. En la comunicación no verbal. Aquí me faltó un título. Estos elementos, ¿sí? Tienen que ver con la comunicación no verbal. Y toda esta comunicación no verbal es todo lo que yo no estoy expresando. Con palabras, chicos. Con palabras. Sí. Esa es la comunicación no verbal. La verbal tiene que ver, precisamente, con todas las expresiones que nosotros estamos utilizando por medio, ¿sí? Sí. De la lingüística. Vamos a esto. ¿Cuáles son las pautas clave para la comunicación no verbal? Aquí hay señales negativas. Vamos a verlas. Como mover la cabeza en señal de no cuando el otro está hablando. ¿Cuántas veces nosotros interrumpimos la información del otro? No. No lo decimos con palabras. Pero movemos la cabeza. Las señales positivas. Algo que me puede ayudar a irme quitando esta comunicación no verbal negativa es el tono y volumen de la voz. Pausado, firme, de acuerdo a lo que quiere comunicar. Porque transmitimos emociones. Toda la información que nosotros damos, transmite emoción. Los hombros encogidos. Mirada desinteresada y aburrida. Labios apretados. Mirar para varias direcciones. Esto, a mí me va a permitir dar una señal negativa en una cuestión de comunicación no verbal. ¿Cuál sería una señal positiva, entonces, en esto? Mantener los brazos y manos en posición neutra, no cruzados. Mantener la cabeza y hombros levantados. Siempre atendiendo a nuestro interlocutor. Mirar directamente al interlocutor. Siempre hay que estarlo viendo de frente. No lo tienen que ver a los ojos. Un pequeño dato que nos podríamos verlo. Al centro, ¿sí? De la frente. O entre la entreceja. Mover la cabeza en señal de sí cuando el otro está hablando. ¿Qué significa esto? Que yo le estoy dando un sí. Una aceptación. No de lo que está diciendo. De lo que estoy escuchando. Esto quiere decir, sí te escucho. Estoy atento. Te estoy viendo. Aquí estoy. Todos mis sentidos están enfocados en esto. Otras tantas serían golpear efectivamente el pie en el piso. Esto que ustedes han visto como un tic. Estar con el pie golpeando. O sobre la mesa. El balancearse sobre la silla. Suspirar. Estos son señales negativas. Que no me interesa. Que no quiero. Que no me gusta lo que está diciendo. Hacer ruido en la mesa con los dedos. Lo que decía. Mantener los brazos cruzados. Caerse para atrás en la silla en posición muy relajada. Bueno, aquí yo les digo. Deben de sentarse correctamente. Si nos sentamos correctamente. Porque la silla tiene un respaldo. Eso quiere decir que hay una posición. Sí. De atención. Las señales positivas que deberíamos estar emitiendo. Serían mantener los ojos bien abiertos. No es así. Así como que. No. Es una forma relajada. Sí. Pero con atención. Evitar muchos movimientos posicionales al interlocutor. Vamos a ver algunas personas. Que somos muy kinestésicos. Aprendemos con movimiento. Sí. Y también transmitimos con movimiento. Entonces. Van a dar cuenta que algunos utilizamos mucho los brazos. Sí. O el movimiento de los pies. Estamos parados. Movimiento hacia delante, hacia atrás. Estamos dando esa información. Pero es una señal positiva. La postura. Cabeza y cuerpo derecho. Distancia prudente. Contacto visual. Mirar al frente a la otra persona. Gestos del cuerpo relajado y moderado. Se está relajado en el desparramado. Expresión facial. De acuerdo a lo que siente y expresa. Seriedad. Alegría. Etcétera. Recuerden que transmitimos precisamente emociones. Imagínense ustedes. Que ustedes le dicen a su pareja. En esta posición. Te quiero mucho. Les están transmitiendo lo que ustedes están pensando. Y con esa seriedad. En su cara. Esa expresión facial. Y la otra posiblemente diga. Yo también. Vean chicas y chicos. Cómo efectivamente. Estas expresiones faciales. Sí. Esta expresión. Esta comunicación. Perdón. No verbal. Transmite emociones. Toda información. Transmite una cuestión emocional. Va impregnada de esa emoción. Si nosotros llegamos y le decimos a un miembro del equipo. Excelente trabajo. Esa persona no lo va a creer. Bien hecho. No lo va a creer. Créanmelo. Esa emoción. Eso no va impregnado de emoción positiva. Esta señal. Si ustedes creen que fuera positiva. Va a ser negativa. Va a ser algo que no le está llegando. Ven cómo es tan importante. Saber expresar con emociones. Saber aprender. A emitir el mensaje correctamente. Sí. Muy bien. Vamos a ver este ejercicio. Este sí. Este lo logran leer. Un tantito aquí para que lo vea yo también. El ejercicio dice así. El subdirector de riesgos a la salud. Inicia su primer día de trabajo. Para lo cual cuidó al máximo los detalles de su atuendo. Saludó a todas las personas cercanas a su oficina. Se preparó para revisar su computadora. Encontrando un mail de buenos deseos de parte de su hija. A lo que contestó agradeciendo el detalle. Se puso a revisar a cada uno de los supervisores. Asumiendo una actitud empática y de colaboración. Para conocerlos y saber sus actividades. Así como las zonas asignadas. Posteriormente, su secretaria se presentó. Disculpándose por el retraso ocasionado por una consulta médica. Pero poniéndose a su disposición. Y entregándole un café. Continuó preparando un memorándum para su equipo de trabajo. Especificando los formatos para la entrega de la información. A lo que siguió la presentación del director del área. Quien fue a su lugar y le manifestó con un fuerte apretón de manos. Su beneplácito por su incorporación a la organización. Al mismo tiempo que le entregaba el manual de procedimientos de la institución. ¿Cuál es el ejercicio que quiero que ustedes hagan? Con la información que tenemos aquí y que ustedes están leyendo. Escriban en la columna que consideren correcta los ejemplos de dos tipos de comunicación según correspondan. Es en este pequeño recuadro que ustedes pueden hacer ahí en sus hojas de anotación. ¿Dónde observan? ¿Dónde está la comunicación verbal y la comunicación no verbal? Dentro de este texto. Dentro de este planteamiento. Váyanla anotando por favor. O si alguien me lo quiere escribir en el chat. Perfecto. El atuendo. Muy bien. El atuendo. Es parte de la comunicación no verbal. Muy bien, Mónica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero bueno. Dice Sofía desde el atuendo también. El saludo. El aperto de manos. Mensaje en el mail. Pero ¿qué sería el mensaje en el mail David Téllez? También muy bien María, la actitud empática No verbal entregando el café, ok, sin decir palabra, muy bien Y la disculpa sería parte verbal cuando le entrega el café Muy bien David Fuerte apretón de manos Guillermo, si es no verbal Guadalupe López, el atuendo en su actitud al saludar en su mensaje de mail Muy bien, el atuendo y saludar, perfecto, en el mensaje Muy bien Ok, muy bien chicos En efecto, vean como dentro de esta información Hay mucha información, pero sobre todo esa comunicación, tanto verbal y no verbal En el atuendo, muy bien Verbal, saludos a todos Josefa, muy bien Alicia, comunicación aceptiva, clara y empática ¿Qué sería esta comunicación aceptiva, clara y empática? Alicia, verbal o no verbal María no verbal, entrega el manual de procedimientos, muy bien Josefa, verbal, entrevista a todos, muy bien Ok Muy bien Muy bien Josefa, verbal, entrevista a todos, empático Es no verbal, claro Claro, Josefa Vean como debemos de ir cuidando muchos detalles Pero no es que lo estemos cuidando Es que nosotros lo volvamos una habilidad Esta es una herramienta para comunicar, chicos Tenemos que aprender a transmitir la información correcta En el momento correcto Y esa es parte de la asertividad Si dentro de los equipos de trabajo algo no me está buscando No puedo dejar pasar esa información Y tengo que ser muy asertivo y acercarme a la persona Para saber qué está sucediendo No busquen el culpable Den solución Pero cuando ustedes ya den solución Acérquense a ese equipo de trabajo Para saber qué es lo que estaba sucediendo Por qué no se cumple el objetivo Por qué no cumplimos las metas Aquí hay un ejemplo claro Lo que ustedes leyeron De esta comunicación verbal y no verbal De esta parte empática De esta situación asertiva Que es parte de la comunicación Y que me permitiría a mí Obtener mucha información Y créanmelo Es una parte de motivación Muy bien Vamos a Al segundo módulo Dudas, chicos Vayan iniciando Vayan dando ahí sus Las dudas Que se vayan generando Estoy checando nada más los tiempos Para no pasarme, chicos Ok Módulo 2 La habilidad de saber escuchar En un ambiente de colaboración Del escuchar procede la sabiduría Y del hablar El arrepentimiento Perdón Proverbio italiano ¿Quiénes de ustedes, chicos Saben escuchar? ¿Quiénes de ustedes saben oír? Hay una gran diferencia Entre el escuchar y el oír El escuchar es con atención El oír Oyen todo Oyen todo Quizá ahorita en las áreas donde están Están en su trabajo Están en su casa Oyen ruidos Oyen otras pláticas Oyen el ruido del camión Oyen gritos Están oyendo Y escuchar es con atención ¿Qué produjo ese ruido? ¿Qué produjo el sonido? ¿Qué tipo de camión habrá pasado? ¿Quién estará gritando? Ese es escuchar Esa es atención Vamos a ver ¿Cuál es la definición de escuchativa? Muy bien Dice que es la habilidad Para mantener interés Y atención De la otra parte Mientras Le comunicamos algo Y también relacionamos O relacionarnos Con sentimientos Que subyacen A lo que se está diciendo Esta parte De las emociones Y aquí entra mucho La cuestión de la empatía Aquí entra Esta cuestión de la empatía Yo estoy con esa atención Me interesa Lo que me está diciendo Va a haber ocasiones Que a usted no les interese Lo que la otra persona Está diciendo Y es cierto Pero entonces Nosotros podremos Entrar a esta plática Para que entonces Se vuelva un poco más Amena Más activa Habrá Ocasiones Que realmente Digamos Deberíamos esperar A que termine la persona Y le digamos Creo que lo que tú estás diciendo No es correcto Esto no tiene Si o no nos ayuda A obtener el objetivo Esto es muy importante Que nosotros Aprendamos también A decir Que estoy en desacuerdo Asertivamente Y muy empatamente Muy bien ¿Qué necesitamos hacer? O cuáles serían Las condiciones Necesarias Para la escucha activa Observar al otro Muy importante Es observar al otro Si yo observo al otro Entonces Estoy escuchando Pero no nada más Es verlo Observarlo Porque entonces A lo mejor Mi pensamiento O lo que está aquí adentro Está generando Otra situación Expresar al otro Que le escuchas Con comunicación verbal Ya veo M U Etcétera Y no verbal Contacto visual Que esto es inclinación Del cuerpo Etcétera Nosotros Cuando estamos En esta cuestión De escucha activa Tenemos que hacer Esas expresiones Cuando esa persona Te comenta El proceso En el que estamos Parece ser Que hay un fallo Ok Veamos Sigue Hablando la otra persona Si el emisor Ok Son situaciones Que me permiten A mí expresar Que lo estoy escuchando El contacto visual Es muy importante Los gestos Esa inclinación Cuando hacemos Sí Y seguimos viendo Me están indicando Hay personas Que son muy hábiles Muy hábiles Pueden estar haciendo Algo Firmando Pero esa firma Es rápida Bordeo Firmo Y escucho Y todavía no así Retroalimento A ver Lo que me quisiste Es decir Pues esto Sí Es que es así Y sigues firmando Sigues haciendo Pero muy pocas Sí Lo pueden lograr Es una habilidad Y esas habilidades Se obtienen Practicándolas Ok El otro punto sería Otra condición sería Abrir la mente Y ser receptivos A las sensaciones Percepciones Y sentimientos Personales De mi interlocutor Quitar los prejuicios Personales Muy importante Y más Dentro de los equipos De trabajo No hagas un juicio No te adelantes Ah Permite que el otro Hable Y esta condición De abrir la mente Es permitirte Que esta información Llegue Se genere Para que entonces Tú des un juicio Ahora sí Pero sobre Lo que se está dando Nada personal Absolutamente Nada personal Otra de las condiciones Que al término De la práctica Es muy importante Preguntarle Al otro Las dudas Con las que nos quedamos Para corroborar Si entendimos Lo que nos quiso decir Ustedes van a estar Escuchándome A un servidor Preguntándoles ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si esas dudas Se dan Entonces Siempre es Al término De la práctica Al término Del párrafo Si es Necesario Para que Para saber Si efectivamente La información Le está llegando Directamente Al otro Como yo quiero Que le llegue Y el otro La está recibiendo Como yo quiero Que la reciba Estamos de acuerdo Hasta aquí ¿Dudas chicos? Muy bien ¿Qué es lo que Nos tendríamos Que hacer? ¿O cuáles Serán las condiciones Para evitar En la escuchativa? La primera Es no distraernos Les ha pasado Que están platicando Con su interlocutor Y alguien pasa Atrás de ese interlocutor Y esa persona Ahora Saluda a otra persona Si nos distraemos Vamos a perder Atención Sí Atención importante A la información Otro de los puntos Es no interrumpir Al que hable Muchas veces No llevan Ni tres segundos Y ya lo estamos interrumpiendo Dejen lo que exprese La frase Dejen lo que exprese Lo que trae Es información La otra es No juzgar No hacer juicios Como les decía Sí Tratar De no involucrar La parte personal Con la cuestión laboral No ofrecer ayuda O soluciones prematuras Dejen lo que termine nuevamente Primero Si cuestionen Pregunten Sobre qué podría hacer Él O ella Qué solución Le podría dar No se adelanten Otro punto Sería No rechazar Lo que el otro Está diciendo Y cómo hacemos esto Cómo rechazamos Lo que el otro dice No Inmediatamente Movernos la cabeza Negando No O haciendo ademanes O ya vas a empezar Pero eso no lo digo Estoy en una expresión No verbal No contar tu historia Siempre Céntrense En el objeto De la información No sé si les ha pasado Chicas Chicos Cuando van y dejan En su vida personal Cuando van y dejan A su A su hijo En la escuela O hija Sí Luego ahí Se ponen a platicar Y si alguien Está platicando En una plática informal No es que a mí Me pasó eso también No es que a mí Es que esto O sea Vean cómo nosotros Estamos contando ya Nuestra historia No Yo lo hubiese hecho De esta forma No Cuando yo estuve En esa área Lo hacía de esta forma Eso nos pasa Y nos pasa mucho Nosotros no debemos De contar nuestra historia Debemos de ser muy objetivos Dentro de los equipos De trabajo Pero también Si es una cuestión social La familia También No te pongas A contar tu historia ¿Qué es lo que El otro está diciendo? Sobre lo que el otro Está diciendo Hagan esa historia El otro punto sería No contraargumentar Escuchen con atención No contraargumentar Dejen que el otro De el argumento Y sobre el argumento Que el otro Está dando Se trabaja Si no inmediatamente Quieran sobreponer ¿Qué es el argumento? Lo que ustedes Están pensando De Kernigan Es ganarle al otro Básicamente Le estoy Ganando al otro Y el otro punto sería Evitar el síndrome Del experto Yo lo sé todo Yo lo haría así Se hace de esta forma Se genera de esta forma Esperen Escuchen Si ustedes Quieren ganar En una discusión Escuchen al otro Yo sé que es difícil Pero escuchen Escuchen El argumento del otro Y cuando el otro termine Generen La información Den soluciones ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Muy bien Elementos En la escuchativa ¿Qué elementos Nosotros Tenemos que tener Dentro de esta Escucha activa? Para que entonces Estemos escuchando Con atención Es evitar Generalizaciones Ser breves Importantísimo Si yo quiero Que el otro Este Enfocado En lo que le estoy diciendo Hay que ser breves No generalicen Puntualicen Puntualicen Qué es lo que se necesita Discutir temas Uno a uno Necesario ¿Por qué? Porque de un tema Se saltan al otro Al otro Al otro Espérense Terminen Terminen un tema Y después sigue otro No mezclen Y entonces regresan Al primero Pero entonces ya se les ocurrió otro Y vuelven A regresar al primero Discuten Discutan los temas Uno a uno Es como una negociación En una negociación No podemos Estar Discutiendo De un tema Luego saltar Al otro Y a otro No Terminen el punto Para que entonces La información Sea correcta Si están en una negociación Y una cuestión Descuchativa Debe ser tema Tras tema No podemos Saltar de uno A otro Terminamos uno Y lo cerramos El que sigue Y sobre todo Como les decía Ser breves Ser muy breves En lo que estamos Proponiendo Mucha información Mucha información No va a quedar Como decíamos El 7% Si De las palabras Se van a quedar El restante El 93% Se esfuma Veanlo Los que tengan Hijos pequeños Pequeños Estoy hablando De entre 4 3 años 4 7 O hasta 10 años Si ustedes Dan una indicación Muy larga Muy larga Muy larga Muy larga No lo van a hacer Y ustedes Estaban a preguntar ¿Qué te dije? Yo niño no vas a hacer esto No lo sé ¿Se me explicó? Esto es importante La información Debe ser breve Palabras Pocas Pero concisas No evitar Generalizaciones Y discutir Tema por tema ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Elementos no verbales De la escucha Activa El ambiente físico En donde Se está llevando Esta plática Esta información Este proceso Sí Esto es muy importante Tener una postura relajada No estar tensos No tratar de emitir Una información Cuando se está enojado Mucha Mucha atención Mucha emoción El otro La puede percibir Como agresión Tienen que aprender A manejar Sus emociones Tema que no está Inverso en esto Pero que es muy importante Que ustedes lo manejen Sus emociones Y hay muchos cursos Que ustedes pueden Pueden obtener Sí Y muchos que están Gratitos en la red Pero es muy importante Que ustedes aprendan A tener esa postura Relajada A que sus emociones Estén centradas Y relajadas Recuerden que la información Que yo de verbal De verbal Sí Va a llevar Esa dosis De emoción El contacto visual Nuevamente Es muy importante Muy importante ¿De acuerdo? Vamos a hacer Otro pequeño ejercicio Ustedes Realicen Sí Una pequeña descripción De los posibles Diálogos Que tienen O que se están dando En esta imagen De lo que acabamos de ver Qué información Quién está Quién está Escuchando con atención A quién no le interesa Este lenguaje no verbal Qué emociones Pueden identificar Ustedes En esta Imagen Vayan analizando Quizá algunos de ustedes Estén pensando ¿Y esto para qué nos sirve? Para que ustedes Les identifiquen Precisamente Sí La información Que les está dando La otra persona La imagen Uno atento Muy bien David De efecto Aquí De su lado izquierdo La primera persona En esta posición Parece ser que está Con atención A esta otra Muy bien Muy bien De lado derecho Guillermo El último está cruzado De brazos Como que no entiende O le interesa El tema Bien En la imagen En la imagen Uno está dando Indicaciones De algo Y el otro Está atento A lo que se le está diciendo Muy bien Guadalupe Josefa En la segunda imagen Parece que hay alguien A quien no le interesa La plática Muy bien ¿Qué tipo de emociones Pueden observar O interpretar No hay problema aquí A ver Guadalupe Por favor Guadalupe Ok La imagen Una escuchando La dos explicando La tres discutiendo Cuatro discutiendo Cinco atendiendo Observando Muy bien Muy bien María Pilar Guadalupe David En la segunda imagen Parece que están discutiendo Claro Katy En la primera imagen Se ve que escucha Atentamente Y en la segunda Hay uno que No le interesa Bien Pilar Hay tensión En la cuarta persona Muy bien Pilar ¿Cómo Te das cuenta De que hay tensión En la otra persona Guadalupe En la otra imagen Es como una discusión Claro 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 Exacto Pilar Por la mano Vean la posición De la mano Precisamente Esto Estas situaciones Si estos lenguajes Así como lo están viendo No verbal Y en las expresiones Que tienen todas las imágenes Vean toda la información Que nos da Chequen Esa es lo que nosotros Esa es una habilidad Que nosotros Tenemos que desarrollar Claro María del Carmen La segunda No está No está de acuerdo Hay algo También en la primera En la primera imagen Pareciera ser Que esta personita En la segunda persona De la imagen De izquierda a derecha Como que intenta Ratificar Darle la información Lo más precisamente posible Con esa cuestión De alemanes Que tiene Incluso hasta la posición De los pies Claro Alicia En la primera Ambos se observan Con interés Y atención En la imagen Dos se observa Que no hay Complicación Y no hay Intereses Como que ya están Discutiendo Como que hay algo Que no está No están de acuerdo Muy bien Chávez Plática normal Segunda Discuta en una presencia De un moderador Ok Muy bien Chávez Buena observación Perfecto Entonces como les decía Cheque toda esta información Que nos está dando Esta sola imagen Esta es una habilidad Y entonces Ustedes decían En sus expectativas Herramientas Aquí hay una Hay que aprender Escuchar Escuchar activamente Y hay que evitar Sí Esas situaciones Que le dicen Al otro Que no me interesa Muchas veces Nosotros Los vamos a utilizar En cierta forma Lenguaje no verbal Para persuadir ¿Sí? Para persuadir al otro Y hacer Sí Que no me interesa Pero muchas veces Es una estrategia Pero esa estrategia Tenemos que Saberlas utilizar Porque entonces Puedo dar Una información Falsa Y Quizás La otra persona Lo interprete De una forma Diferente ¿Estamos de acuerdo? Ok ¿Dudas hasta aquí Chicos? ¿Chicas? ¿No? Muy bien Ahora Vamos a ver Ok Muy bien Entonces Regresando un poquito A esta imagen Nosotros Una de las habilidades Que vamos a poder desarrollar Es precisamente A comunicarnos Dentro de esta comunicación Tenemos que aprender A desarrollar Otra habilidad Que se llama Precisamente Sí Habilidad De la escucha activa No podemos Dejarla de lado Esto es muy importante Para los equipos de trabajo Si queremos Habilidades Puntualizadas Esta es una de ellas Si nosotros Si nosotros Aprendemos a comunicar Eficientemente Lo que queremos Transmitir Con lo que estamos Diciendo O lo que estamos Informando Este En algo escrito Tenemos Que aprender A comunicar Pero sobre todo Aprender A retroalimentar Muy importante Es aprender A retroalimentar ¿Alguien de ustedes Sabe Que es la retroalimentación? Ok Está llegando el chat Perfecto ¿Dar ideas, David? Ok Sí Tiene que ver Con eso Precisamente Bueno El Carmen Varias ideas Claro Muy bien Retroalimentar Básicamente Es Regresarle Al otro Parte de la información Que me está dando Aquí podemos Utilizar La asertividad O en un conflicto Podemos utilizar La asertividad Muy bien María de Guadalupe Volver a repetir Las mismas ideas Perfecto Sí Es repetir Esa información Es repetir Lo que me quieres decir Es esto Que tengo que Quedarme Hoy en el turno De la tarde Para generar Una actividad Que se hubiera quedado Pospuesta Entendido Estoy Retroalimentando Estoy diciendo La información Que me está llegando Si la comprendí Si la comprendí O no Al menos Ya la repetí No sé Si la comprendí Pero repetí Lo que me dijo Y al repetirla Hay algo Que se va a quedar Aquí Claro Voy a dar ideas O puntos de vista De un tema En efecto Esa es parte De la retroalimentación Lo que ustedes hicieron Unita también En la En esta imagen Retroalimentaron Lo que estaban diciendo Estos Dentro Únicamente Veanlo así Dentro de esta imagen Eso es retroalimentar Lo que el otro Yo creo que está diciendo Y no es lo que yo creo Lo que me dijo Sí El otro Aquí yo interpreto En la imagen Pero es información La que se está dando Muy bien Ok Vamos entonces Al siguiente Módulo Chicos Si hay dudas Por favor Y hay preguntas Háganme las llegar Por el chat Vamos a dar unos minutitos Si está el término De la sesión Para yo revisar Las preguntas Y poder Contestarlas Muy bien ¿Qué vamos a ver En este módulo 3? Las relaciones Interpersonales Una herramienta Para fortalecer Los equipos Pregúntense ¿Por qué? ¿Por qué las relaciones Interpersonales Sanas Dentro de un equipo Me van a ayudar A fortalecerlo? ¿A qué conlleva esto? Pero también Pregúntense ¿Cuántas situaciones O conflictos Tienen ustedes Por una mala relación Con los miembros Del equipo? Ah Y también Hasta con un director ¿Eh? Porque también Es parte del equipo O ustedes Como directores O directores O supervisores O jefes de área ¿Cuántas ocasiones No han tenido Un conflicto Por una mala relación? Hay expresiones Como Es que no me llevo Bien con él Es que no Compatibilizamos Es que no Nos caemos bien Muchas de estas Expresiones Las tenemos Pero en realidad Es porque Ha generado Un conflicto No hemos dado Este No nos hemos enterado Del conflicto En cómo se origina Y está Está generando Malas relaciones Y a lo mejor Como dice Kobe ¿Sí? El 95 O 98 Por ciento De los conflictos Y de no alcanzar Las metas Y los objetivos Tienen que ver Por una mala comunicación Ok Madera Guadalupe Este Me escucho Entrecortado Ya cambié La Denme un segundo Déjenme apagar El wifi De este Celular Voy a poner Los datos Para mi Transmisión A ver si eso Ayuda más Ustedes Díganme Si se sigue Escuchando Así Entrecortado Por favor Ok Vamos a ver Qué dice Este proverbio Italiano Un hombre Un hombre que no llega A interesarse Por el autoconocimiento Es y sigue siendo Un peligro Para la sociedad Pues tendrá A malentender Todo lo que Hagan o digan Otras personas Y permanecerá Inconsciente De la significación De muchas De las cosas Que el mismo Hace Proverbio Italiano ¿Quiénes De ustedes Se conocen Bien? ¿Quiénes Aplican El autoconocimiento Para saber En qué son Buenos En qué no son Tan buenos O cuáles Son sus Habilidades ¿Quieren Darse cuenta A través De un ejercicio? Claro Guillermo En efecto Si vamos Cambiando Constante Es un proceso Definitivamente Claro Si el autoconocimiento Es un proceso Precisamente De nosotros Y vamos Cambiando Pero bueno Les voy a Les voy a Compartir un Pequeño ejercicio Que ustedes van a hacer No lo van a hacer Ahorita Lo van a Lo van a llevar A su casa ¿Sí? Y le van a preguntar A la persona Que ustedes Sea en su casa Sea en su trabajo Pero la persona Que ustedes Consideren Que las conoce Bien 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 Ustedes Digan Esta persona Si me conoce bien Puede ser mi pareja Puede ser mi Mi hijo Puede ser mi compañero De trabajo Este Un amigo En el trabajo Lo que ustedes gusten Le van a Preguntar ¿Sí? Cinco Cinco defectos De ustedes Cinco defectos De ustedes ¿Queda claro? Pero hay una condición Que a ustedes Se los escriban En un papel Y ese papel Lo doblen ¿Sí? Y entonces Lo abran Hasta el próximo Jueves Que nos veamos Todos Absolutamente Todos Lo van a hacer Si le van a pedir Cinco defectos A esa persona Que ustedes creen Que los conoce Si es a una A dos A tres A cuatro A los que quieran Pero que se los den Por escrito Doblan el papelito Lo guardan En su libreta En su cartera En su bolso Y lo abren Unos minutos Antes de que Iniciemos La siguiente sesión ¿Estamos de acuerdo? Nos va a ayudar Muchísimo En esta cuestión Del autoconocimiento ¿Vale? Muy bien Ok Déjenme ver Aquí el chat Que es Me están enviando Un mensajito Ok Ok David Es Van a pedirle Cinco defectos A la persona Que ustedes creen Que los conoce Muy bien Puede ser Una Dos O tres Personas No importa Se los van a escribir Ellos A ustedes En un papelito Lo van a doblar Y lo van a guardar Hasta unos minutos Antes de la siguiente sesión No los van a abrir Hasta Antes de la siguiente sesión ¿De acuerdo? Ok Muy bien Ok Entonces vamos a iniciar Con este módulo Las relaciones Interpersonales Una herramienta Para fortalecer Los equipos Ok Las relaciones Interpersonales En el ámbito Laboral Nuestra vida Diaria Se desarrolla En continuos Contactos Y relaciones Interpersonales Esto es Entre dos O más personas Siempre Hay que inventarse Aquí Poner una cara Poner ese balón De Wilson Precisamente Para tener Una relación Y esto O estos contactos Los llevamos Diariamente Diariamente Desde que ustedes Se levantan Desde que revisan Su celular Si me llego Un mensaje Si salen A la calle Saludan al vecino Saludan a alguien Permiten el paso Obstruyen el paso Siempre hay una Continua Una continua Relación con alguien Cuando llegan A su trabajo Buenos días ¿Cómo están? Llegan con el equipo ¿Qué tal? ¿Cómo les dijeron El día de ayer? ¿Cómo pasaron la noche? Estamos relacionándonos Estamos relacionándonos No hay forma De evitar esa relación Todos nos relacionamos Sea de una forma Verbal o no verbal Hablando en la cuestión De la comunicación Muy bien ¿Cuál es el concepto O las definiciones De relaciones interpersonales? Las relaciones interpersonales Son aquellas actividades Que se realizan Y actitudes Que asumen Los seres humanos Para obtener Y conservar La cooperación Y la confianza De los integrantes De un grupo Y para establecer Una buena correspondencia Del trato Y comunicación Entre sí ¿Qué interesante? Entonces Son actividades Y son actitudes ¿Por qué? ¿Por qué esta actitud Debe de tener O debo de tener Una actitud Émpata De cordialidad De afecto De voluntad Vamos a poner aquí Todos Todos los valores Que ustedes quieran Cuando realizo Una actividad ¿Cuántas veces Han observado Ustedes En una comunicación No verbal Que cuando dan Unificación La otra persona Hace una mueca? Pues está bien O otra vez Yo ¿Qué genera esto? ¿Qué les genera A ustedes? Si lo observan En el equipo De trabajo ¿Qué están observando? ¿Qué pueden De lo que pueden Darse cuenta Que puede generar Un conflicto? Pues precisamente Que está habiendo Malas relaciones Que entre esa persona Que la indicación Que le estoy dando Que a lo mejor La indicación Que le estoy dando No es correcta No tiene el tono Adecuado La voz no es modulada ¿Sí? Puede generar Precisamente esto Un conflicto Y a su vez A su vez Empezar A tener Una mala Sí Una mala relación ¿Por qué es importante O muy importante Las relaciones Interpersonales? Aunque la calidad De las relaciones Interpersonales En sí No basta Para implementar La productividad Esto es muy cierto Sí pueden Contribuir Significativamente A ella Para bien O para mal Aquí es un arma De dos filos Especialmente En las actividades Que se requiere De negociación De conflictos Organización de trabajo En grupos Sensibilidad social Desarrollo de los talentos Y resolver problemas Nos puede llevar A un conflicto Definitivamente Pero también Nos puede A resolver uno Lo importante De esto Es que en efecto No es la panacea De que un equipo De trabajo Trabaje bien Pero sí puede Ayudarnos Sí significativamente A que se logren Los objetivos Cuántas Reuniones Existen O hay Al mes En sus equipos De trabajo Una Dos por mes Tres Cuatro Cinco Es muy importante Esto No puede haber Más de cinco Mínimo Al mes Mínimo Debe haber Dos Dos ¿Para qué son Este tipo De reuniones? Una debe ser Con carácter Laboral Completamente Para saber Los objetivos Que se están Generando Para saber Hasta dónde Llevamos El objetivo Para saber Si hay Dificultades En los Objetivos Para ver Si hay Problemáticas Dentro Del equipo De trabajo Y la Segunda Sería Un tanto Laboral Y el otro Social La parte Social Es para saber Las inquietudes Del otro Las inquietudes De los equipos De trabajo Las molestias Quizás existan Los conflictos Que se pueden Estar Generando Dentro del Equipo De trabajo Por eso son Importantes Al menos Dos Reuniones Mensuales Dentro de los Equipos De trabajo Pero también Las reuniones Deben ser Breves Máximo Máximo Veinte minutos Treinta Ya Por mucho Pero Deben ser Enfocadas Puntualizadas Si La social Vamos a permitir Ir generando Que el otro Exprese Que diga Qué sucede Dentro de los Equipos De trabajo Esto va a generar Precisamente Que esas relaciones Vayan Apuntando Al objetivo Que se genere Mayor productividad Y El alcance De posesionarnos En nuestra visión De la institución Y claro En la misión Que se tiene Para el servicio ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien Hay tres principios Dentro de las relaciones Interpersonales El yo El tú Y nosotros Y ahí Es aquí donde viene Esta parte De confiar De generar Actitudes Diferentes Yo soy Un compañero Confiable Tú eres Una persona Valiosa Nosotros Esto lo podemos Solucionar Juntos ¿Ven? Qué interesante Qué interesante Esto Cada uno De nosotros Podemos estar ¿Sí? Generando Estos principios ¿Esto qué significa? Darle valor Darle valor A cada uno De los miembros Del equipo Y por tanto O por lo tanto A la institución A la empresa Al negocio Yo soy compañero Confiable Tú eres Persona Valiosa Nosotros Lo podemos Hacer O solucionar Juntos Son tres principios Que nosotros Tendremos que estar Trabajando Constantemente ¿Quieren Motivar Al personal? ¿Quieren Motivarse Ustedes? ¿Quieren Generarse Versen Motivados Y expresar Esa motivación Hacia afuera? Hagamos esto Que confiere A mí Saber Que soy Valioso Pero que la otra Persona También lo es Y que todos Podemos resolver O solucionar Juntos Cualquier Situación A la que nos Enfrentemos ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas Chicos? ¿Comentarios? Vamos a Terminar Casi la sesión Y me gustaría Ir revisando Si hay dudas Si hay comentarios En el chat No tenemos Ninguna pregunta Maestro No sé si en este Momento Quiere alguien Hacer Alguna Pregunta Ya sea Por el chat O activando Su micrófono Se escucha Muy cortado Licenciada Sí Un poco Pero me parece Que es por Por el equipo Más que Más que por Internet Entonces Les escribo En el chat No hay dudas Maestro Estoy escribiendo En el chat Si hay alguna pregunta Alguna duda ¿Qué hacer Cuando un integrante Del equipo No jala Parejo Perfecto María Guadalupe También digamos Esta parte De los equipos Pero Qué bueno Que adelantamos Un poco Debemos de saber Si en efecto ¿Cuál es la inquietud De esta persona? ¿Cuál es su necesidad? ¿Le gusta el trabajo Que está realizando? ¿No le gusta el trabajo Que está realizando? ¿Hay algo Que no le esté gustando Del trabajo Que realiza? Pero también Podríamos preguntar Si Y es una pregunta Se la voy a hacer A todos ustedes En este momento ¿Cómo se sienten El día domingo Más o menos Como eso De las ocho De la noche? ¿Cuáles son Sus expresiones Que tienen Porque tienen Que ir a dormir Para mañana Ir a trabajar? Y tiene que ver Con esto María Guadalupe ¿Qué problema Me está dando El trabajo? ¿Qué Qué tan Qué tan mal Estoy viendo yo El trabajo? Hay algo Que decía Freud Para sentirnos Plenos Para sentirnos Realizados Como personas Hay dos condiciones Amar Y trabajar Si yo amo Si yo sé Amarme A mí mismo Sé quererme Respetarme Como esta cuestión Del autoconocimiento ¿Sí? Lo que yo haga Que es trabajo Hoy está Pleno Y el punto Entonces aquí En lo que me pregunta María Guadalupe Es Tengo que investigar Tengo que acercarme No podemos Desgastarnos Mucho tiempo En un miembro Del equipo No puedo darle Toda la atención A eso me refiero Porque entonces Puedo descuidar ¿Sí? Al equipo Completo Es saber Acercarme Y saber Cuáles son Sus inquietudes ¿Qué es lo que Le llena Lo que él desea Lo que le gusta? Se van a encontrar A ustedes Ok También aquí Me dice María del Pilar Ok Damos Según término De esto Si nosotros Nos damos Cuenta De lo que Está sucediendo Si nosotros Observamos Lo que Está pasando Si Podemos Descifrar Esa información Que está Generando O que va a Generar el Conflicto O que genere El conflicto Hay que Detenerlo Y les decía No me puedo Quedar mucho tiempo Con esta persona Hay ocasiones Que ustedes Van a darse cuenta Esta persona Es muy buena Sacando copias Verdaderamente Como ella No saca copias Voy y busco La forma En que saque Siempre las copias ¿Por qué? Porque entonces Estoy explotando Una habilidad Yo sé Que es complicado Muchas veces Para ustedes Cuando a lo mejor Nosotros No tenemos El perfil Para el Para el Puesto Pero si Tenemos la actitud Y si Logramos cambiar La actitud De la persona Cráeme Que ese Ese perfil Del puesto Me queda chico Y entonces Genera una actitud Diferente Genera una relación Diferente ¿Sí me voy Explicando? Ok Aquí dice María del Pilar Si me permite Una sugerencia Tocar el efecto Primalión Y algún ejercicio Si te es posible Gracias Claro que sí Claro que sí Lo vamos a hacer Nada más que me gustaría Tocarlo en el tema Que sigue María del Pilar Para que Con lo que vamos a estar Revisando Quede Perfectamente Bien explicado ¿Te parece? Muy bien Ok Entonces Si queda Resuelta la duda María Guadalupe Ok Sí De qué María del Pilar Muy bien ¿Alguna otra duda? Comentario Chicos Muy bien Vamos Vamos a ir tratando Voy a meter más ejercicios Para que ustedes Los vayan realizando Con sus Estos equipos De trabajo Pero una Forma Verdaderamente Que es infalible Es darle el valor A cada una de las personas Que trabajan con nosotros A cada una de las personas De las cuales formamos Un equipo Dar Precisamente Ese Ese espacio A cada uno de ellos No es porque Vayan con uno Con otro Con otro No El equipo de trabajo Es uno Y ese equipo de trabajo Me va a permitir A mí darme cuenta De los efectos Que hay ahí De las problemáticas Y voy a intentar Que estas dinámicas Que me ponga aquí O los ejercicios Estén más enfocados Sí Todos están Todos están Enfocados Pero quiero que tengan El impacto Que ustedes necesitan Porque en efecto Yo sé que se enfrentan A muchas problemáticas No nada más Como esta Que una persona No quiere No quiere jalar parejo Sino incluso A generar Problemas Entre los nuevos compañeros A distorsionar La información A este radiopasillo Pero esto afecta A todos Y básicamente Afecta A los objetivos Que se quieren alcanzar La intención Con esto Como les decía Hace rato Es que ustedes Aprendan A manejar Esas emociones No se enojen O que escuchen Piensen Piénsenlo un poquito Traten Traten De ser empatas Con el otro Y qué es lo que me está diciendo O lo que me está Rebatiendo O con su inconformidad No se fijen No se fijen en el ojo No se fijen En la actitud Siempre Traten De enfocarse En lo que está Atrás De la actitud De esa persona No en la actitud En sí ¿Estamos de acuerdo? Esto nos va a ayudar Muchísimo Y nos va a permitir Precisamente Empezar a generar Equipos efectivos Equipos que logren Los objetivos Equipos que estén Centrados En el objetivo Si no en el incentivo ¿Qué me das? Si yo lo hago ¿Qué me das? ¿Qué voy a obtener A cambio? Es una forma De pensar Que se tiene ¿Sí? Pero que es Una creencia Que se ha generado Desde hace muchísimo tiempo Porque a lo mejor No nada más viene De uno Ya viene de otro De otro De otro De otro Veanlo en la propia sociedad Vean los malos hábitos Que nosotros Hemos Adquirido Simple y sencillamente Por esto Con el celular Nos están platicando Y estamos en el celular Están con su familia Y están con el celular Entonces Vean los hábitos Que estamos generando Están en la computadora Y sí Yo te escucho Yo te escucho Pero no escuchamos Estamos enfocados En mi computadora Y no estoy escuchando Lo que me dice el otro No me cuesta nada Dejar un minuto Y voltear a ver Les decía Si nos vamos A nuestra familia Por eso El ejercicio De los cinco defectos Y también por eso Quiero que no lo abran Porque si ustedes Son muy emocionales Al momento de leerlos Se van a molestar Y van a tener A lo mejor Un conflicto Con esta persona Pero bueno Qué bueno Que me acordé De esa actividad Y les voy a pedir Otra Otra actividad Que ustedes van a realizar Porque también La vamos a ver En el siguiente Siguiente sesión Preguntarle A esa persona O a esas personas ¿Cómo resuelven Ustedes Los conflictos? Si ponen atención Si son relajados Si no gritan Si no quieren Imponer Su poder Es una cuestión De autoconocimiento Pero en sí Este segundo trabajo O esta segunda actividad De tarea Es para que podamos Hacer las actividades Siguientes ¿Está clara entonces La segunda actividad También? Ok Muy bien Ok Muy bien Gracias David Vamos entonces A generar nuestras actividades Para la siguiente sesión Y con eso Vamos a iniciar ¿Estamos de acuerdo? Si no hay dudas Si no hay comentarios Déjenme revisar más arriba Por si alguien Colocó a alguno Si yo quiero participar Si por favor Por favor Este Si mira Mi nombre es Aide Herrera Este mira Algo que Que yo Este considero Muy importante Y en todo esto De la comunicación Sea verbal Sea escrita Influye mucho Cómo somos nosotros Como personas Mira Una persona Que tiene Digamos Que una mente Positiva O si en la más negra Adversidad Siempre va a haber Cosas Siempre va a haber Salidas Para lo que Se está cortando Tu Este Tu participación Y no se escucha bien No sé por qué Se corta ¿Me lo puedes mandar por el chat? Ahorita es que no puedo escribir Como estoy a través del teléfono Me cuesta más trabajo Pero decía que Una persona Que Que está Que Que tiene Que no se Influye mucho También su Su vida Personal ¿No? Una persona Que es positiva Aún en la más Oscura adversidad Va a encontrar Buenas salidas Y su actitud Nunca va A cambiar Una persona Que trae Pues una carga Ya De muchos años Pues Ahora sí que Pues Por las circunstancias Que le ha tocado Tal vez vivir Pues difícilmente Encuentran esta Positividad Y sus actitudes Pues no favorecen ¿No? Muchas veces son favores Actitudes De De víctima De Que yo Siempre He hecho esto Y siempre Me he ido así Y por más que A veces que uno Trate de De cambiarles Un poco Esa Esa parte Ese modo De pensar Es difícil Yo creo que Muchas de estas Personas Inclusive Pues requieren Un apoyo Psicológico Para que cambien Un poco Su actitud Y forma De ver la vida Y es muy importante Que se ubiquen En el aquí Y el ahora Si yo trabajo En una institución Es mi aquí Y mi ahora Si estoy en mi casa Es mi aquí Y mi ahora Y no puedo Comparar El pasado Con el presente Con quien estuvo Con quien estoy Y sabe Dios Con quien estaré En cualquier circunstancia Sí, claro Sí Entonces Eso creo que También influye Mucho En En la participación De los equipos Esa es una parte Fundamental Que Que realmente Si Tenemos Buenas Buenas Personas Con pensamientos Positivos Pues van a jalar A las que no Tienen muy buenos Pensamientos positivos Las van a jalar Pero las que no Pues tenemos Una persona Con pensamientos Negativos Pues los va Lo va a jalar Y es donde yo Veo la actitud ¿No? La actitud Siempre va a tener Una actitud positiva O una actitud negativa Y siempre influye Mucho en un equipo La actitud Y tú comentabas Hace rato Y es bien importante Muchas Y yo lo he vivido La persona No puede cubrir El perfil Que yo requiero Pero si tiene Una actitud Y interesa Por lo que se le Está proponiendo O se le habló Pues lo va a conseguir Lo va a lograr Claro Sí Bueno Ese es mi comentario Claro Te agradezco mucho Muy amable Y quiero Quiero hacer también Una aportación En este sentido Si me lo permiten Todos ustedes Influir En la gente Es fácil Muy fácil Pero Tratar de cambiar Una actitud No Si la otra persona No quiere No se puede Pero ¿Cuál sería entonces El remedio Para esto? Porque si lo hay El que va a tener Que cambiar Esa actitud Soy yo Porque si nosotros Sugerimos A esta persona Como bien Nos lo compartes Que tiene una actitud Negativa Se hace Se hace La víctima Pero La parte De la victimización Es una Es una situación Defensiva Es algo Defensivo Que no quiero Que me dañen Pero entonces No voy a ser la víctima Yo Para entonces Yo minimizarme Como el pobrecito El que Todos me están Apuntando Nadie me quiere Esa parte Es un mecanismo De defensa Que se tiene Psicológicamente Y tienes razón Tendría que entrar A terapia Pero el punto Es que no somos Terapeutas ¿Sí? Dentro de los equipos De trabajo No Pero sí Podemos aprender A escuchar Por eso les decía ¿Qué me está diciendo Atrás de esa actitud? ¿Qué es lo que tiene Atrás? Todas sus creencias De esta persona O de estas personas Que no es una Te lo puedo asegurar ¿Sí? Esas cargas De vivencia De su De su historia Personal No las ha sabido Separar Pero nosotros Podemos tener La habilidad De persuadir Para que entonces Esta persona Yo no la quiero cambiar El que va a tener Que cambiar Soy yo Persuadirlo Para que entonces Si está dentro De este equipo De trabajo Haga únicamente Lo que tenga Que hacer Pero tiene que cambiar Mi actitud La actitud Que cambia Es la de uno No la de los otros Y se los dejo También de tarea Chéquenlo Más para que vean Cómo cambiar Una actitud De nosotros En el otro Impacta Hoy cuando lleguen A casa No saluden No saluden A la persona Que los espera O mañana Cuando lleguen A su área laboral No saluden Al equipo De trabajo Todas las personas Con las que ustedes Pasan Y están Habitados A saludar Es para que vean Las reacciones Que tiene La gente Cuando yo cambio Mi actitud La gente cambia Y claro Al menos Lo que escucho En este Comentario Que nos Regalas Es que nosotros Hemos caído También en la parte De hacer la víctima A ella Hemos caído También en esa actitud ¿Por qué? Porque la vemos así Y entonces Nos volvemos También parte Del problema Seamos parte De la solución No traten De cambiar La actitud De ellos Traten de cambiar Su actitud A con ellos No eres la víctima A ver No nada más A ti te pasan Los problemas No eres el único Ser en el mundo No eres la única Persona que trabajas No eres la única Persona que tienes Necesidades Si hay algo Que tienes que Solucionar Se soluciona Hay algo que podemos Solucionar aquí Lo solucionamos En este rubro De yo soy Yo soy compañero Confiable Pero es una persona Valiosa Ese tú Ese principio Ese tú Puede impactar Muchísimo Y lo sé Porque lo he practicado En muchas instituciones Donde hemos Trabajado Estos temas Cuando esa persona Se convence De que soy Yo importante Que tú Yo Soy importante Estoy dentro Y esta comunicación Es la que nos Hace fuertes Dentro De estas situaciones Y créeme Que no eres la única Que estás viviendo Una situación De esta De que Tengamos Miembros de los Equipos de trabajo Que tengan Que tengan Que tengan este tipo De actitudes Y no nada más Estas Los que son Los apáticos Los que meten El chisme Los que generan Conflicto A través De una distorsión De la comunicación Entonces Mencionabas Las personas Con pensamientos Positivos No se vuelvan Personas Con pensamientos Negativos Que los negativos No me las invadan De Pero este Este es algo Que es muy normal Y le explico Rápidamente ¿Por qué? Porque eso Lo hemos aprendido Hay que desinformar A unos ¿Sí? Y otros Hay que tener Poca información Y no hay que darles Toda Hay que generar Dos bandos Ese es el punto Así lo hemos aprendido Pero véanlo No es parte De uno solo Es parte De nuestra sociedad Los azules Contra los Contra los Amarillos Contra los verdes Contra los blancos Contra los Tricolor Contra todos Y no nada más En ese ámbito ¿Sí estamos de acuerdo? Es parte De este De estos cambios Que nosotros Podríamos ir haciendo Pero lo vamos A enfocar En los siguientes temas Lo voy a ir enfocando Para que veamos Cómo efectivamente Con esta actitud Pueden cambiar Muchas cosas ¿Estamos de acuerdo? Muy bien ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra participación? ¿Algún comentario? Chicos Chicas No Perfecto Muy bien Pues entonces Vamos a cerrar La sesión Del día de hoy Porque ya Les robé Once minutos Me han dicho Que era hasta las once Vamos a cerrar La sesión Con el día de hoy Cualquier Duda Comentario Apúntenla Y al inicio De la siguiente sesión Lo vamos Lo vamos aclarando De acuerdo No se les olviden Sus actividades Por favor Son muy importantes Para la siguiente sesión Claro que sí Gracias maestro Los esperamos El día jueves Las personas Que no colocaron Su nombre Por medio del chat Por favor Háganlo Ya que de esta forma Tomamos la asistencia Y pues bueno Si ya no hay Ningún comentario Ninguna duda Con esto cerraríamos La sesión Y nos vemos El día jueves Que pasen Gracias licenciado Gracias Arnalda Hasta luego Gracias 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 Gracias